Somos Fundación UNAM AC, una asociación civil de carácter autónomo sin fines de lucro, constituida el 8 de enero de 1993. Estamos dedicados a amparar la economía de los estudiantes de escasos recursos con buen desempeño escolar, provenientes de familias y contextos en carencia. Tenemos la finalidad de crear estudiantes centrados en sus estudios para que no tengan que trabajar en auxilio de la economía familiar y juntos cristalizar y potenciar el sueño de contar con una educación superior. En la Fundación UNAM estamos comprometidos con los alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México en Guanajuato. En 2014 nace Fundación UNAM Capítulo Guanajuato y nace con el objetivo de apoyar a la Universidad Autónoma de México en el estado de Guanajuato y en sus campos ubicados estratégicamente en las ciudades de León y San Miguel de Allende con planes de becas, programas para la mejora de instalaciones universitarias, apoyo para el aprendizaje de idiomas para alumnos y docentes, apoyo nutricional para alumnos de bajos recursos, becas de movilidad para alumnos de alto rendimiento, apoyo a la investigación y difusión de publicaciones, así como de actividades académicas, culturales, científicas y deportivas. Sí, somos un catalizador de la promoción de recintos históricos porque además reiteramos nuestro compromiso con la sociedad guanajuatense coadyuvando en el desarrollo de programas sociales de alto impacto como clínicas, brigadas de salud y actividades en comunidades marginadas. Porque nuestras bases son sólidas y se integran por personal capacitado y visionario centrado en actividades de difusión, desarrollo, la procuración y el apoyo en todo momento. Somos Fundación UNAM. Somos UNAM en Guanajuato. Somos un proyecto educativo fundamental en la historia y el presente de Guanajuato. Un factor de cambio tanto a largo plazo como en el presente. Somos estudiantes y profesionales comprometidos en la atención. Por eso hoy, en nuestras clínicas UNAM, contamos con un servicio de odontología, fisioterapia y salud visual abierto a la población. Porque ser UNAM es más que una etapa. Es llevar en alto la voz de tus maestros, directivos, compañeros y el respaldo de la máxima casa de estudios de México y la universidad más activa en materia artística, tecnológica y de innovación. Porque estamos hechos para ser la voz de un país. Únete a la Fundación UNAM y juntos continuemos apoyando el desarrollo de los jóvenes en Guanajuato y la República Mexicana. Somos con orgullo UNAM en Guanajuato. ¡Súmate a la comunidad UNAM! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! LORES estan." UNA DE Saskedida Gracias.